Me di la oportunidad Para amar a alguien que me quisiera de verdad Creí que sería dueña de mi corazón Que Dios me regaló para creer en el amor Ella posee la cualidad Que buscaba y no podía encontrar Para hacerme súper especial Es un encanto en su forma de besar Y resultó que no era lo que yo buscaba Egoíte, egocéntrica, descarada Una fiera vestida de santa Intenté amar y sin querernos nos hicimos mal Me sentía limitado y controlado De sus brazos siempre estuve encadenado Al principio me gustaba cada gesto, cada mirada Pero hoy mi corazón por ti no siente nada Y por qué es que me tratan así Si yo no soy malo Tu negro clásico mami Estando a su lado me preguntaba Si el amor se consiguió, se cosechaba Dime Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Mientras más me entrego más he de sufrir Y resultó Que no era lo que yo buscaba Egoíte, egocéntrica, descarada Una fiera vestida de santa Intenté amar y sin querernos nos hicimos mal Me sentía limitado y controlado De sus brazos siempre estuve encadenado Al principio me gustaba cada gesto, cada mirada Pero hoy mi corazón por ti no siente nada Oye Miguel, es Francis